Hoy celebramos que hace 35 años los españoles fuimos capaces de llegar a un gran acuerdo para alcanzar juntos nuevas metas. Celebramos que fuimos capaces de remar juntos en la misma dirección y que no hemos naufragado, incluso al transitar por las rutas más complicadas. Arreglemos los daños que pueda tener la embarcación después de esta travesía y lancémonos a conquistar nuevos horizontes. Hagámoslo con los valores que nos han hecho fuertes y que recoge la Constitución, la igualdad, la justicia, la libertad y la unidad. Si necesita mejoras, abordémoslas. Si necesita reformas, encaremoslas. Pero hagámoslo sabiendo de dónde partimos y, sobre todo, sabiendo dónde queremos llegar. La Constitución no puede ni debe reformarse para ahondar en la división entre españoles, ni para atentar contra el modelo democrático, ni para negar al pueblo español su capacidad de seguir eligiendo su destino. Y mucho menos para atender desafíos soberanistas, movidos por el interés político de unos pocos, sin el acuerdo y la aceptación del conjunto de los españoles. Tampoco puede reformarse simplemente para no ser tildados de inmovilistas, confiando en que así se contendrán las ansias de quienes están dispuestos a superar todos los límites constitucionales. Es cierto que nuestro modelo político necesita mejoras, pero todavía lo es más que para llevarlas adelante se requiere motivación, altura de miras, responsabilidad y lealtad institucional. Cualquier reforma constitucional que quiera plantearse debe partir en primer lugar de reconocer que la ley prevalente obliga a gobernados y a gobernantes y que la soberanía reside en el pueblo español. En la Constitución no caben, ni siquiera en su interpretación más estrambótica, las declaraciones unilaterales de independencia, ni las consultas a una parte para que decida sobre el todo. El derecho a decidir que algunos alegan no existe en nuestra Constitución, ni en ninguna otra Constitución. Cuando algunos dicen hoy que quieren ejercer la democracia por encima de la Constitución y de la ley, silencian que la democracia sin ley no existe. ¡Gracias!